Estamos en Ostende y este es un área comercial donde hay muchas barcas. Puedes ver Spar, Seaman, Uvo, Acción, Cris Bait. Hoy es un día y hay colores. Tenemos que venir un día cuando están abiertos. Mi gente inglesa y mi gente española. Estamos en Ostende. El Termae Palace Hotel. Estamos cerca de la pared y estamos parquizando nuestro auto aquí. Hay un gran hotel y muy hermoso. No sé si lo puedes ver bien porque el sol está brillando detrás. Me parece que es un lugar muy lusuroso. Cuando estoy rica, voy a dormir aquí. Puedo ver un lugar relacionado con huesos porque tiene varios escultores. ¡Ey, mira, mira! ¡Un rabito! Veo en Google Maps y veo que es un lugar para huesos y golf. Además, es un parque de fútbol y un parque de skate. En la pared vemos un parque de swimming pool, pero tiene varios aspectos, como si es abandona. Mis tres hijos más viejos son triplitos y dicen que la escultura es triplitos. En el otro lado del pool, puedes ver un gran desastre aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha ido en el parque. Me ha ido en el parque. Hay un jardín japonés, pero está cerrado hoy porque hoy es domingo y estamos intentando verlo sobre el borde Podemos ver los obstáculos allí y queremos ver el jardín japonés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver las mapas de Google para ver dónde estamos ¡Wow! Hay una bella hermana y una gran bella ¡Suscríbete al canal! 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 encontramos un barco muy curioso antiguo Gracias por ver el video. 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 The dog is an Eero. Now we can see the lake. This is a very very beautiful park. It's very green. The lake. The lake. The lake. The lake. The lake. ¡Suscríbete! 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 Este es el último lugar antes de encontrar nuestro auto. Es una curiosidad, es un hombre con su teléfono. Espero que te guste. Espero que te guste nuestro video hoy. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.